Música Buenas noches, buenas noches Muchísimas gracias a toda la gente bonita Que se osita, bienvenido a esta noche Muchísimas gracias De todo corazón Le mandamos un saludo a todos los que van esta noche A toda la gente de atrás Un saludo a toda la gente del medio Y a toda la gente de Meritita Enfrente Con mucho gusto y mucho cariño Esta noche queremos escuchar Que rito de las mujeres soltadas Que rito de las mujeres solteras Que rito de las mujeres solteras El Converra El Converra viene soltero Llegó hace las 3 de la tarde Y no hagan rodillas ahora todavía Así que la que se quiere montar ahí tarde Ahí estamos compañero Es que pasito gritan las solteras de Pebocan esta noche Que bárbara Salud para todos los clubes de fans Que nos acompañan esta noche Con mucho gusto Para toda la gente que están pisteando Con una pistea Que se miren la botella Que se miren la botella Que se miren la botella También con mucho gusto Mientras ustedes pisteen Griten y canten Nosotros no vamos a dejar de tocar esta noche Hasta que nos corren Hasta que nos corren Nos vamos de esta noche Hasta que nos corren Hasta que nos corren Hasta que nos corren Con mucho gusto Y con mucho cariño Claro que sí compañero Vamos a ver Es un tema muy especial Para todos ustedes Que es de las primeras grabaciones Que hicimos a la Daniel Camacho Con mucho gusto Para todos los reyes de aquí Este vagán se llama El Rey de Corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!